Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 15 de Detroit Behind Human 7 de noviembre, 1 de la mañanita, chicos, esto no son horas, eh No te importa que me ponga a dormir, pero es que coño voy a dormir, yo si soy un androide Pero ella sí, debería dormir Puf, puah, como se ha puesto la noche, eh, puf ¿Talgo sabía? Coche, destino, distancia, tiempo, coche, yo, coche, yo que sé, eh, destino Esas personas que vamos a ver, ¿quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Slanko Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello, hasta que Slanko los mataba ¿Alice? ¿Cómo estás, mi niña? ¿Puedo hablar contigo? ¿Aún falta mucho? Nos quedará una hora o así No es malo ¿Alice? Joder, quiero decirle algo, quiero mejorar mi amistad con ella ¿Coche? Suerte que Slanko tenía, coche No querría ver a Alice por ahí con este frío Lo vi una vez en el garaje No sé si Slanko lo habrá llegado a usar ¿What? Pero a ver, pero a ver ¿Cómo que falló? No puede ser si me está diciendo que es nuevo, recién estrenado ¿Cómo va a fallar en el primer uso? No tiene buena pinta Bueno, que a lo mejor ya lo habían usado de segunda mano Muy rebuscado esto, ¿eh? Nos dice que no sé si lo ha usado alguna vez y se rompe Y claro, tú tienes que pensar que, bueno, pues será de segunda mano Le habrán dado un uso impresionante Y claro, el motor estaba ya en las últimas Rebuscado todo, ¿verdad? Conviene conveniencias del guión ¿Ah, que ya está? Allí hay una flecha, hermano Yo no he puesto nada, pero allí estoy viendo una flecha Creo que vamos a tener que ir para allí La flecha Vamos, tú sígueme, mi niño Yo soy una aventurera Joder, ¿no podrías ir un poquito más rápido? Un botón para correr No hace falta un botón para correr ¿Qué dices, eh? Pirate no sé qué ¿Qué te parece? Mira allí Hombre, a ver, le podrías dar el abrigo a la niña ¿No? Abrigarla aún más Ya que... Ellos no sienten frío, ¿no? Así que... Tenemos que encontrar refugio Hay que... No me digas que me vas a poner tiempo A ver, ¿a dónde vamos? Yo dónde estoy Yo dónde estoy Aquí Aquí estamos Vale, tenemos, mira Esto, helados Esto, esto, esto Oye, estamos a un buen sitio Seguro que no ¿Y a dónde quieres que vaya? ¿A palomitas? ¿Al cine? Vamos al cine, gente Ahí, yo qué sé Estamos bien cubiertos, ¿no? Un castillo, encantado Es un castillo al fin y al cabo Bueno, pues puede que allí Puede... Vamos para adelante Ya iremos viendo Parece que por aquí nada Parece que por aquí nada ¡Ay, qué guay! A ver... ¿Qué nos dice el bucanero? ¡Atención! El peligro siempre llega Cuando menos te los ven ¡Eso es tu pu... ¿Qué coño? Pero esto no interactúa Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión Joder, hasta estos trabajos Los tienen que hacer los androides, tío Esto lo puede hacer un humano Perfectamente, ¿no? A ver, picha Nosotros ya estamos Ya... A ver... Exactamente Hemos avanzado Un filití Estamos por aquí Yo diría de tirar por la derecha, ¿no? Al castillo encantado Que eso estará resguardado El cine también es... Creo una buena opción Coño, ¿esto qué es? ¿La isla calavera? Joder Este sitio se cae a pedazos Encontrar refugio no será fácil Bueno, probemos suerte Donde pensé yo, ¿no? Los coches de choque ¿Tú qué? Revisa los edificios Pero niño... Pero es que... Uh, la caída La caída De FPS Bueno, pues mira Aquí a lo mejor Es este, ¿no? ¿Se puede entrar de alguna forma aquí? Ah, pero está... Está roto Ah, ¿seguro? Pero está roto O sea, entra el frío Ah, que vamos a entrar por aquí Pero está... Eso... Pues nada Déjame a mí Déjame a mí Eh, voilà ¡Punch! ¡Hala, ya está! No encontraremos nada mejor Nos quedaremos hoy aquí Encenderé un fuego Ah, mira, podemos leer Pues al final no tenemos que ir tan lejos Tenemos aquí una tabernilla Vale, muy bien Vamos a ver qué pueden mirar Ahí tenemos eso Haz una cama para Liz Revisa la bolsa de Luther Vale, tenemos ventanita Por allí Por acá Vamos a revisar ¿Esta es la bolsa? No, esto no es la bolsa Esto yo no sé qué coño es Así es la bolsa Ah, no, no es la bolsa Revisar armas Ofrecer galletas Okidoki A lo mejor cuando esté más calentita Pues parece que el arma sigue por aquí Y desbloqueamos algo Muy bien Un fuego Un fuego Vamos a mirar Por esta zona Ahora del repinto Y vimos una sombra moverse Coño RA9 Ah, para abajo Ah, mira Un cojín pirata Un cojín pirata Hay ho Hay ho Hoy tengo que saquear Tururu Tutu Aquí tienes una cama Más o menos Alice Está detrás Muchacho ¿Qué fue mi niña? Una familia feliz No todos pueden tener eso Por desgracia ¿Crees que seremos como ellas algún día? Ojalá Cuando crucemos la frontera Empezaremos desde cero Tú irás al colegio Y yo encontraré trabajo Seremos así Igual que ellos Mientras estemos juntas Lo demás No importa Vamos Vete a dormir Ahora que hablamos con Luthor Arropa Vale Bueno, vamos a arroparla Uy, esto que Ah, vale Es lo No Venga A mí mismo Te cuento un cuento Un beso Consuelo Tranquiliza Un besito Dulces sueños Bien ¿Me cuentas un cuento, cara? Alice, tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria Y alguno es para ti Princesa, unicornio Princesa Unicornio también hubiera estado bien Un unicornio Eso O Este es el cuento De una niñita Que no era muy feliz Soñaba con ser como todas las demás niñas Pero La sombra que la acompañaba le impedía ser feliz Un día La niña conoció a una robot Que se encontraba igual de perdida que la niña Así que decidieron escaparse juntas En busca de una vida mejor La mierda de cuento Encontraron peligros enormes en el camino Pero Pero como no se separaron Lograron superarlos todos En pleno camino Encontraron Otro robot Que dejó a su dueño para convertirse en su guardián ¿Cómo termina el cuento? Venga ya, hombre Final feliz, por supuesto Llegaron al lugar con el que soñaban Y vivieron felices para ser Los cuentos siempre tienen un final feliz Pero la vida real no es así Tuche Será una niña Pero no gilipollas Mañana será otro día muy largo ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Lucer? Sí Por supuesto Me alegra Está entrando una de frío Por el techo ¡Ay, mi madre! Es que se nos va a morir la niña Es que se nos va a morir Tenemos que hablar con Lucer Pero yo quiero explorar Porque yo creo que ¿Ves? Por ahí había algo más ¿Qué es esto? ¿Pecador? Una hoja Una foto Una hoja foto Una fotajo ¿Ya está? Vaya mierda Para eso he caminado yo hasta aquí He desperdiciado mi tiempo Y mi tiempo es oro Oro pirata Luther King Bro, what's up? Speak with me Por favore Es un cielo de niña Sí Sí Y es de lo más valiente Fuck ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? Aún no lo he pensado Nunca había sido libre 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 Me gusta como suena Como el sol que haces Pero todavía no sé bien qué significa Fuck Pero por qué El qué, bro El qué Sí Coño Cali Mañana habrá que andar mucho Conventría salir pronto para que no nos vieran Cara ¿Alguna vez Has notado algo Sobre Alice? ¿Qué? ¿Algo? No entiendo No ¿Qué quieres decir? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, 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 oh Caminante blancos Eh Proteger a Alice Lo otro creo que es coger el arma, ¿no? Mano de arriba Tú, un atraco ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Dejadnos en paz No os asustéis No os haremos daño Pues no entréis así, joder, puta Somos como vosotros Son todos iguales Nuestro nombre es Jerry Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque No queríamos asustaros Pero a veces vienen los humanos a hacernos daño Queríamos ver quiénes erais Ah, vale ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche Nos iremos mañana ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños Les encantaba venir a vernos Está triste Los últimos días han sido difíciles Tenemos algo para ella Algo divertido Le va a encantar ¿Quiere verlo? Ah, no creo que ella Que nos siga, entonces Alice, no creo que sea buena idea ¡Venga, cara! Tampoco tienes otra opción Es la una de la mañana ¡Ay, que está durmiendo, señor! ¡Ay, Dios mío! Hay un dicho que lo dijo este... A ver, fue la madre o la abuela de... Del personaje este... De cómo conocí a vuestra madre ¿Cómo se llamaba el protagonista? ¡Qué es vuestra casa! Ya no me acuerdo Pero ya me vendrá a la mente El dicho era Que nada bueno ocurre a partir De las doce de la noche ¿Vale? ¡Ya es la una! Así que... Coño, ¿cómo se llamaba, tío? El... Ted Mosby Joder Por fin me acordé Me acordé Vamos para arriba, mi niña Venga Interesante que todavía funcione el motor Que haya luz ¡Bien! Es la primera vez que la veo sonreír Últimamente no ha tenido razones para hacerlo Correcto Estos no irán conmigo La aventura, ¿no? O sea, son demasiados Lo estamos haciendo bien, señores Lo estamos haciendo bien Not bad, supongo, ¿no? No, 91 Me cago yo en el 91 Me cago yo en el 91 No, 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 no No, 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 no Aquí, aquí Habla A ver, en el coche Mira, Liz Habla con luces ¿Y qué coño es la tercera opción? Éramos dos personas Tres contando conmigo Y con el coche no podía interactuar Y miré para todos lados Y no... Ay, mi madre A lo mejor podía mirar para abajo A la guantera Tendría cojones Tendría cojones Pero puede ser, puede ser Puede ser Aunque eso no me hubiera llevado a nada Como veis Es una opción cerrada Y mirar a Liz, tío O sea, mirarla solamente Es tontería Se rompe, tal Estamos en la cueva En la feria Bueno, estamos en la feria Tal y que cual Conectamos a Iván Consultamos el mapa Examinamos al androide congelado Cuarta opción Ni idea No sé Seguimos, seguimos Dentro de la taberna Leemos la revista Miramos el folleto Luzer enciende un fuego Miramos por la ventana Leemos el artículo Grupo musical androide Pero los otros dos A lo mejor Había que Ofrecer A Liz Las galletas Cuando Cuando estaba encendido el fuego Y ella estaba sentada Y ahí se hubiera aceptado Pues yo qué sé Pues no sé, tío Había mucho más con lo que interactuar Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Y el resto es Todo recto Sin problemas Let's go, baby Hank Uh También de madrugada Madre mía Música